Sigo esperando a que llegue ese momento Ya dormiré cuando deje de latir Sigo escuchando la magia y sus efectos Están las voces que animaron a seguir Vuelven las cosas, los sitios, los recuerdos Todos aquellos que intentaron joderte a ti Todos aquellos que no vieron tu talento Que harán mañana cuando te vean salir Que suene de nuevo esa voz Y no, que nada nos pare Que salga de ti lo mejor Y todos lo bailen Son tiempos de luz y de amor Y la viniste a demostrar Que cuando levantes la voz Y todos te aclamen Recuerdes las cosas que son Lo más importante Porque hubo tiempos que no fueron sencillos Flotaban nervios desatando la locura y la ansiedad Suenan las palmas al ritmo de unos gritos Cientos de voces soñando con volver a un festival Por esta vez Que suene de nuevo esa voz Y no, que nada nos pare Que salga de ti lo mejor Y todos lo bailen Son tiempos de luz y de amor Y la viniste a demostrar Que cuando levantes la voz Y todos te aclamen Recuerdes las cosas que son Lo más importante Lo más importante Lo más importante Lo más importante